Que era todo en mi vida y de mis días y alegría por las noches que me amaba Sin reproches todo daba y era mía por un tiempo hasta que la fui perdiendo Solo ya sabes sus razones, creí mi corazón y era mía Ahí está Gracias por ver el mío Espera